Bueno, le comento que los bomberos voluntarios, bomberos municipales también de San Arate, El Progreso, allá en Huastatoya, han trasladado a cuatro personas, entre ellas a un menor de edad, a un centro asistencial, luego de sufrir un serio accidente entre un camión y un microbus. Esto es en la avenida principal de la zona 3 de San Arate, El Progreso. Así, según las versiones de las personas, ustedes ven ahí las imágenes en pantalla, el piloto del camión perdió los frenos y no logró esquivar al microbus. Los heridos que fueron trasladados por los dos cuerpos de socorro en mención ya fueron identificados y son Irma Esperanza Ramírez, de 50 años, Manuel de Jesús Rojas, de 72, María Linda García, de 58, Elsie Rojas, de 28 y Eric Santiago Hernández Rojas, de un añito y cuatro meses de edad, un bebé. Quedando en el lugar del accidente, el piloto del camión, identificado como Héctor Alfredo Bardales, de 49 años. Lamentamos muchísimo el accidente ocurrido a causa de la mala pericia del piloto, pero en este caso también de no hacerle servicios de freno a tiempo, porque si se queda sin frenos es porque ya no estaban bien los frenos del todo de este camión y nunca te quedas sin frenos si tus frenos tienen un servicio al día. Pero lamentamos mucho que las personas no hacen ese servicio al día, ni siquiera el servicio de motor, mucho menos de frenos. Siguen dejándose cuelas en las carreteras de nuestro país, principalmente con la pérdida de vidas humanas.